En este video te voy a decir la pronunciación correcta de algunas marcas famosas. Comencemos. Si eres de los que pronuncia Disney, déjame decirte que está mal. La pronunciación correcta es Disney. No se pronuncia Starbucks, se pronuncia Starbucks. No se dice Nike, se dice Nike. No es Sears, es Sears. No se pronuncia Amazon, se pronuncia Amazon. Si eres de los que pronuncia Google, déjame decirte que está mal, ya que la pronunciación correcta es Google. No es Ikea, lo correcto es decir Ikea. No sigas pronunciando Palmolive. La palabra correcta es Palmolive. La siguiente marca es una marca de jabones que muchos conocemos, y es que aquí la mayoría, en mi caso, lo solemos llamar Duff. Sin embargo, no se dice así. La palabra correcta es Duff. La siguiente marca es una marca muy conocida por todos los mexicanos, y es la marca de carros que aquí, en México, comúnmente acostumbramos llamarla Chevrolet. Pues bien, así no se pronuncia. La forma correcta de pronunciar esta marca es Chevrolet. No sigas diciendo Photoshop. Así no se dice. Lo correcto es decir Photoshop. No se dice Walmart, se dice Walmart. Ahora déjanos en los comentarios cuál de estas marcas sí pronunciabas bien. Nos vemos en un próximo video.